Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Los que visitan el canal saben que estoy siempre pendiente de Debian. Mi distro, para mí, la mejor distro para entornos de servidores, aunque también es una buena distro para usar en escritorio, lactose y otros dispositivos. Pero a mí me encanta para servidores, por su estabilidad. Así que vamos a las noticias porque quiero ver rapidito esta noticia y es que Debian 11, con nombre en clave, Bullseye, termina el soporte. Ya el 14 de agosto terminó su soporte oficial, soportes de seguridad. Bueno, antes de comenzar, como tal, con la noticia, recordarles que todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues, como les decía, 14 de agosto, luego de tres años del lanzamiento, lo que es el soporte regular, quiere decir que es el soporte por el equipo de desarrollo de Debian, Debian 11, específicamente, con nombre en clave, Bullseye, termina. Hace cinco días que terminó el soporte oficial para Debian 11, y por tanto, es recomendable, si es posible, actualizar a Debian 12. Es muy fácil, actualizar. Aquí en el canal tenemos videos sobre actualización de Debian, y siempre estamos pendientes de esta distro. Pero bueno, si no puede actualizar a Debian 12 por cualquier razón, no se preocupe que el equipo de desarrollo de soporte extendido se hará cargo de todo lo que es las actualizaciones críticas y de varios paquetes, la mayoría de los paquetes de Debian, con respecto a parches de seguridad. El soporte será desde el 15 de agosto del 2024 hasta el 31 de agosto del 2026. Por definición, Debian, cada versión de Debian tiene soporte oficial por tres años. Luego de esos tres años, viene el equipo de soporte extendido y le da dos años más de soporte a Debian. En total, conforman cinco años. Ahí puede ver que, ¿para qué necesito un RedHack Enterprise Linux? Si puedo tener hasta cinco años de soporte de Debian. Y oficialmente, tres años. Y yo creo que tres años es un tiempo idóneo de soporte. ¿Por qué? Porque a los tres años, yo creo que hay tiempo para prepararse para una actualización a la próxima versión de Debian. Y esto hay que tenerlo en cuenta, y esto me encanta de Debian. Bueno, esto es lo que nos dice aquí. Bueno, esto ya es con Debian 12, que también pasará a ser soporte extendido hasta el 30 de junio del 2028. Ok, aquí podemos estar al tanto de todo lo que es los anuncios del soporte extendido a través de esta lista. Pueden ver acá, se anuncia todo. Me encanta la simplicidad de Debian, de las páginas de Debian. Y bueno, aquí puede estar, por ejemplo, en julio. Podemos ver todos los mensajes enviados a esta lista de distribución. Aquí puede tener también más información sobre lo que es todo lo que... relacionado con los parches de seguridad, con todo lo que tiene que ver con el soporte extendido. Lo puede ver aquí también en esta página. Seguimos por acá. Algunos paquetes, es decir, no todos los paquetes son soportados por el equipo de soporte extendido. Hay algunos paquetes que no se le va a dar soporte, no se le van a corregir algunos asuntos de seguridad. Y puede detectar estos paquetes instalando este paquete que está aquí, que sería Debian-Security-Support. Una vez que instala este paquete, le va a detectar automáticamente cuáles son... Aquí está, aquí está este paquete. Le va a detectar automáticamente cuáles de sus paquetes no tienen soporte de seguridad extendido. Por lo tanto, si tiene algún... Y es lo que nos está diciendo a continuación, que si tiene algún paquete que no tiene soporte, pero es crítico para usted, entonces debe enviar un correo a esta dirección que está aquí. Debian LTS, el equipo de Debian, el equipo de soporte extendido de Debian, da gracia a todos los usuarios, desarrolladores, patrocinadores y otros equipos de Debian que hace posible extender el ciclo de vida de las versiones de Debian. Aquí nos hace una invitación a cómo podemos unirnos a este equipo de soporte extendido. Aquí podemos ver, aunque vamos a lo que es las... La información, también hay preguntas frecuentes que luego puede explorar con más detalle y puede ser parte del equipo de Debian LTS que sería muy, pero que muy beneficioso. Ser parte del equipo de desarrollo de Debian, en específico del equipo que se encarga del soporte extendido. Y bueno, también puede contribuir a Debian. Recuerden que Debian forma parte de lo que es un... o forma parte de lo... o es un proyecto también de interés público y de esta manera puede... pues a través de... de esa entidad fiscal puede donar a Debian, aunque aquí específicamente se refiere a hacer un soporte más bien al equipo de soporte extendido que no forma parte del equipo oficial de Debian, sino que está constituido, quería buscarlo por acá, está constituido por voluntarios y también por desarrolladores pagados. Aquí está, creo que está lo que es el equipo de desarrollo. Aquí... Bueno, aquí podemos ver los ciclos, la arquitectura soportada y bueno, a la actual es el Debian 11. Aquí esta versión de Debian todavía tiene soporte oficial. Mientras que esto que están aquí ya terminó como tal los cinco años de soporte. No obstante, si si es una compañía y quiere incrementar el soporte por Debian, bueno, aquí los pueden contactar con alguien que nos dice que si es una compañía a donar, pero si es una compañía entonces puede optar por un soporte extendido, extendido por diez años, o sea, el soporte extendido se le puede incrementar el tiempo y entonces, bueno, lo puede hacer de esta manera, contactando al equipo de desarrollo de Debian LTS específicamente a través de Frixian que es una compañía especializada en lo que es el soporte de Debian y ellos se encargarían de dar soporte a esa versión de Debian a los paquetes de Debian parches de seguridad por diez años. Esto es súper, súper interesante y me parece que es muy, muy bueno este modelo de este modelo de monetización no es monetización, ese es un término que aplica más bien a lo que es lo más bien aplica a redes sociales, monetizar, monetizar significa que vas, te van a pagar por quizás por publicidad o algo así. Esta es otra cosa, esto es hacer un negocio prácticamente, no es un negocio sino ganar dinero dando soporte técnico y entonces el término no me viene ahora, pero bueno, en fin, esa es la idea. Bueno, pues esta es la noticia que quería, yo creo que se me queda algo, se me queda algo por acá, quizás me viera anotar las cosas que quería comentarle, pero bueno, esta es la noticia que quería traerle por el día de hoy, creo que es una excelente noticia, aquí podemos ver quiénes están usando o cómo usar el soporte extendido ya, esta parte. Aquí nos dice que vamos a tener soporte hasta el 31 de agosto del 2026, que la arquitectura soportada sería AMD64, Intel AMD64 y i386, ARM64 y ARMHF. aquí, bueno, o si tiene otra arquitectura, entonces no queda más remedio que actualizar a Debian o quedarte con Debian 11 sin recibir actualizaciones de seguridad hasta que puedas migrar a Debian 12. Simplemente si usas el repositorio Security, Debian Security o la rama Debian Security no tienes que hacer nada, si ya tenías esto en tu definición de repositorio, no tienes que hacer nada porque vas a seguir recibiendo actualizaciones. Por supuesto, aquí tenemos el para el repositorio principal para lo que tiene que ver con las contribuciones y no free que serían los no aquellos paquetes no libres. Fundamentalmente drivers. aquí tenemos el Debian Security y la parte del repositorio BulseAget Security main y contrib de contribución. Bueno, ahora sí, ahora sí terminamos el video y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres. de la parte de la parte ver y no